El lugar desde donde voy a hablar hoy día es el pensamiento intercultural. Cuando uno entra al pensamiento intercultural se da cuenta que tiene una vastedad y unos niveles de entrada y formas de análisis bastante distintos. Curiosamente, en el panorama epistemológico, en el panorama del conocimiento, muchos entienden el pensamiento intercultural como un planteamiento nuevo. La verdad es que es bastante antiguo y hay mucho escrito y hay mucho autor que propone todo el tiempo formas distintas de poder mirar este proceso. Por lo tanto, tengo que declarar que la puerta de entrada que voy a utilizar en esta reflexión va a ser la llave que me presta, que me regala generosamente, el autor Raúl Fornette Betancourt, filósofo cubano, radicado en Alemania, a quien considero uno de los padres del pensar intercultural. Y quien propone un diálogo muy interesante en cómo podemos situar el pensamiento intercultural en el panorama del pensamiento mundial, y en el diálogo con la ciencia, con la antropología, con la sociología, etc. Decidí en esta cuarentena acompañarme de Raúl como quien dialoga con un personaje para que él me pudiese guiar en algunas intuiciones y en algunas reflexiones, y el ejercicio ha resultado bastante bien, y eso es lo que yo les voy a compartir hoy día. Lo primero, me voy a centrar en el concepto del confinamiento. Esta idea que nosotros hoy día escuchamos en la prensa, escuchamos en los medios, y una idea por la cual nosotros hoy día nos encontramos habitando una situación común, que tiene que ver con esto de confinarse. Es muy interesante que la idea de confinarse es un concepto que está planteado en el pensamiento intercultural. Toda vez que cualquier grupo social, cultura, subcultura, decide por voluntad propia o por la indicación de un poder exterior, deciden replegarse, erradicarse en un lugar, en un lugar determinado, un lugar que genere un nicho domiciliario lo suficientemente amable para que uno pueda permanecer en ese espacio. Lo interesante es que en el momento en que uno se confina, simultáneamente se construye un borde, se construye una frontera. Esto me parece sumamente importante en el pensamiento intercultural, porque considero que es este pensamiento quien de mejor manera mira este fenómeno de la frontera. La frontera es todo un mundo. Es un lugar donde se da una experiencia antropológica, sociológica, política, que es muy potente. ¿En qué consiste esta experiencia de la frontera? La frontera es el lugar que me permite mirar generosamente, mirar el comportamiento de mi comunidad, el cómo están desarrollándose las pautas culturales de todo mi grupo, y veo también cómo los sujetos en el espacio público van construyendo sus propias formas también de confinarse. Por lo tanto, la frontera me exige definir el cómo yo me voy a parar en mi vida de confinamiento. Porque la frontera es ese lugar de sensibilización respecto de cómo yo miro lo que está afuera de este espacio de confinamiento. Por lo tanto, y al decir, voy a citar al autor Jorge Mañach en un texto que se llama Teoría de la frontera, plantea que la frontera tiene una doble función. Primero, deslinda o marca un espacio que protege la disposición legítima de ciertas cosas que yo tengo y de las cuales me proveo para completar mi situación de confinamiento. Pero por otro lado, la frontera me da esa posibilidad de instalarme en ese borde para mirar lo que pasa fuera de ese espacio. Y esa experiencia es una experiencia de absoluta tensión. El pensar intercultural, al decir de Raúl Névetancourt, se constituye a partir de esta experiencia de tensión. La tensión que implica el tener que constantemente redefinir el cómo habito mi situación de confinamiento, a propósito de lo que yo estoy observando en el exterior. En este caso, si yo le pregunto a Raúl Fornette, ¿es posible pensar estas categorías a nivel individual? En el momento en que cualquier sujeto concreto se confina, precisamente Raúl nos plantea que el confinamiento opera tanto como una categoría individual, como también puede ser pensado a nivel macro en grupos sociales más grandes, y esto puede ser un país, una nación. Ahora, lo interesante es que Jorge Mañas también plantea, entonces, ¿qué es lo que caracteriza las acciones que se dan al interior de la situación de confinamiento? Son situaciones de cuidado, principalmente de cuidado. Nosotros de alguna manera nos domiciliamos y nos reconciliamos con estas cuatro cosas sagradas, estoy pensando en Rodolfo Cuch, las cuatro cosas sagradas del PAMI, o como dice Jorge Mañas, esa legítima disposición de elementos que me permiten definir que yo estoy en esa situación. Pero lo interesante es que si nosotros identificamos cuál es la situación existencial que define la situación de confinamiento, es la situación de tensión, puesto que aún estando en una acción de cuidado, la frontera desestabiliza completamente la forma como yo estoy parado al interior de esa situación de confinamiento. Es la frontera la que le va dando esa calidad de confinamiento, un confinamiento en tensión. Esto me parece sumamente relevante, porque hoy día nosotros en el panorama de los medios de comunicación vemos como un montón de tips que te van señalando cómo tú tienes que vivir esta situación de confinamiento, como que todo se redujera a una suerte de pensamiento psicológico, en donde todo lo que domina son ansiedades, complicaciones, sentimientos de angustia, y la invitación desde la matriz cultural del pensar intercultural significa domiciliarnos en esa situación de tensión, habitar esa situación de tensión, puesto que eso es lo que verdaderamente define el confinamiento. una tensión constante, una constante desestabilización por vía de mi experiencia en el borde. El borde en este caso puede ser mi ventana, puede ser el frontis que tiene un país con otro, etc. Finalmente, en la situación de confinamiento, todo confinamiento tiene una puerta. Ese es el portal, es donde está el frontis. Esta sería la puerta de mi casa. Sería el frontis donde está el lugar oficial por el cual un país transita hacia el otro país. En esa puerta, Raúl Fornés dice que se da la experiencia de la asimetría. Es completamente asimétrica la posición que tengo yo al interior del confinamiento, completamente asimétrica con la relación de fuerzas que hay fuera del confinamiento. Cuando salimos al espacio público, experimentamos asimetría, puesto que las relaciones, la correlación de poderes que existe en mi condición de sujeto, saliendo hacia el espacio público, esa correlación de poderes completamente asimétrica. Más aún nosotros, que en estos contextos, experimentamos el espacio público como un espacio privado. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy afirmando que nuestros espacios públicos, lo que nosotros encontramos fuera de las fronteras, son espacios que lo hemos perdido completamente. Y esto tiene que ver con una razón que es contextual, que es histórica, y es que nosotros dejamos de ejercitar lo que es mi relación con la polis, con la construcción de este espacio público, también porque tenemos un Estado tutelado que cercena el espacio público, lo quita, te lo saca de las manos y nos hace sentir que ese espacio público funciona como espacio privado en cuanto potestad del Estado. ¿Sí? Entonces acá, yo conecto con los planteamientos que hace la misma Hannah Arendt en su texto La condición humana. Cuando se hace parte de esta crítica, finalmente, cuando perdemos toda la potestad de construir un espacio público, lo que sucede es que el espacio privado se vive como una privación. O sea, el espacio privado como castigo o despojo. ¿Quién experimenta esa situación del confinamiento como espacio privado o como despojo? Al decir de Hannah Arendt, pierde toda posibilidad de acontecer políticamente como un ser humano que se relaciona con otros seres humanos. O sea, cuando nosotros, en este caso, por vía de una política de salud, nos confinamos y vivimos ese confinamiento desde la privación, algo se rompe en esta estructura cultural porque va a determinar cómo yo me voy a relacionar con ese espacio público. Cuando me muevo entre dos polos, privado, privado, lo único que estamos condenados es a tener una lucha de fuerzas, una lucha de fuerzas que nunca es asimétrica, que nunca es asimétrica. Por lo tanto, la acción que le cabe a la asimetría, Raúl Purnet de Cancourt, de manera maravillosa, dice, es la acción de la resistencia. Entonces, la, y aquí voy cerrando el primer planteamiento. La invitación es volvamos a pensar la frontera, construyamos una fenomenología de la frontera, puesto que nuestra cultura se ha vuelto muy experta en construir muchas fronteras y no solo fronteras, fronteras radicales. Estoy pensando en la experiencia de la frontera que narra el documental Salvados, que está en Netflix, documental español, cuando habla de la frontera de Melilla, frontera entre España y Marruecos, esas rejas enormes que significan muerte, solo comunican ese dato de la muerte. También construimos muchas fronteras desde el conocimiento, desde el saber, como si hoy día para validar cualquier conocimiento tuviésemos que hablar primero de la frontera que divide ese conocimiento respecto de otro. La mirada intercultural acá me interesa mucho porque me interesa pensar la frontera como ese espacio de asimetría, puesto que nos ponen la posibilidad de que habitemos la frontera desde esa tensión sin necesariamente tener que salir lanzados hacia la construcción de un diálogo que me lleve a consensos. En este caso, el planteamiento intercultural no sigue la, al menos al decirle Rolfo no sigue la teoría discursiva de los consensos, puesto que los consensos de alguna manera siempre se construyen desde la imposición que tiene uno sobre otro. en la construcción de consensos hay una relación de poder, sea porque hay un poder asignado, el decir de alguien que tiene un poder o el poder que tiene una persona respecto de su formación o su conocimiento para construir un mejor argumento. Acá lo importante sería generar una comunidad de conversación que simplemente converse a propósito de la tensión que provoca constatar la diversidad de planteamientos que hay en esa frontera. Sobre esa diversidad de planteamientos, sobre esa diversidad, la experiencia de tensión a lo que nos invita es a construir conversaciones. Conversaciones que pueden tener un punto de referencia en un momento declarar un objetivo o algo que nos convoca, pero que sigue respetando toda diversidad que aloja ese planteamiento. Esto me parece súper interesante porque de alguna manera nosotros no sospechamos cuando se nos instala esta idea de la construcción de consenso. Yo estoy pensando por ejemplo cuando nosotros en educación queremos construir consensos con nuestros estudiantes nos preguntamos cuáles son las posiciones de poder que existen en esa construcción de consenso. ¿Qué posibilidades tengo si yo exploro el ámbito de conversaciones desde la tensión que me plantea el pensar intercultural a propósito de esta asimétrica correlación de fuerzas y la necesidad de tener que dar cuenta de la diversidad? Eso me parece sumamente sugerente. Voy a entonces terminar en el segundo planteamiento José por favor esta es la segunda pizarra borramos la pizarra entonces y con esta idea me quedan cinco minutos ya voy cerrando Entonces ¿a qué me invita la interculturalidad como una como un planteamiento desde una forma de pensar o desde un pensar otro me invita a comprender la realidad desde la pluralidad no significa que yo comprendo la realidad y luego veo los distintos atributos que tiene esta realidad plural sino que entro a la concepción de pensamiento desde la pluralidad ¿qué significa? que no pongo el foco cuando yo miro la realidad no pongo el foco en definiciones hegemónicas ni en las construcciones que el conocimiento ya ha dado de cualquier cosa que yo observo más bien estoy pensando en todos los retazos de conocimiento que van quedando ahí alojados al lado en la verma producto de cada definición que hizo cualquier pensamiento hegemónico que por el hecho de definir tiró expulsado conocimientos que niega porque no pueden habitar en esa concepción de alguna manera un proyecto intercultural en el matiz que sea o en la mirada o en la entrada que proponga porque les comenté que hay muchas debiera tener una fuerte vocación de poder ir a construir retazos construir desde esa pluralidad para poder dar no con nuevas definiciones hegemónicas que discuten el espacio de la hegemonía sino para poder restituir ese conocimiento hacia el saber de la comunidad la comunidad como expresión siempre va a estar habitando desde la pluralidad lo que pasa es que la comunidad se congrega a propósito de ciertos movimientos hegemónicos se congrega para orientarse hacia ciertos objetivos ciertos caminos entonces en este sentido uno de los planteamientos que más me ha seducido o me ha invitado a pensar es preguntarme tal vez si una forma de pensamiento crítico sea comenzar a instalar un pensamiento plural un pensamiento que no niegue en tanto define o no expulse en tanto afirma sino más bien un pensamiento otro que en el primer momento cuando va a generar la definición admita la posibilidad de que esa definición tiene múltiples expresiones un pensamiento crítico que sea capaz de mirar de hotear todo el retazo que está depositado en la verma en esto Raúl Fornés de Cancourt le hace una crítica a toda la ciencia de la modernidad a la ciencia hegemónica como un conocimiento respetable maravilloso por todos los hallazgos que ha realizado la ciencia pero también que ha contribuido mucho a construir muchas fronteras y a construir muchas vermas en donde ha ido a dar un montón de ideas que hoy día están tiradas como ideas vernaculares ideas plurales diversas que no son consideradas en la construcción de conocidas porque sin igual necesidades desde ese saber plural para finalizar si le preguntamos a Raúl Fornés de Cancourt cómo define la interculturalidad él plantea que la interculturalidad es simplemente un modo de relación con la realidad definido por la intensidad o sea acá la palabra la palabra clave tiene que ver con la intensidad con la que yo entro en la relación con el mundo esa intensidad no tiene que ver con una intensidad de fuerza tiene que ver con la intensidad que significa observar la diversidad del mundo una intensidad que se ve movilizada porque no no nos está dado con nuestra construcción cultural con nuestra construcción educativa no nos es dado mirar esa diversidad y hoy día tal vez lo interesante es que desde esta situación de confinamiento esa intensidad sea una experiencia de tensión muy importante que sucede en nuestro habitar en esta situación una situación muy importante explorar darle un espacio a dialogar con esa intensidad y no aplicarle el tips psicológico que puede reducir todo lo que yo estoy experimentando a un factor emocional descriptivo que no tiene relación con lo que me tensiona por tener que dar cuenta de una diversidad que también hoy día fuera mi cultura es doliente una diversidad que está padeciendo que está pasando muchos problemas y que son problemas que nos vienen a golpear a la puerta y que en muchos casos atraviesa ese puértico y entra también en nuestro espacio de confinamiento bien colegas les agradezco 20 minutos exactos se me pasó volando y ahora y ahora y ahora nos vemos en el espacio